...presidente en esta oportunidad. Mirá. Lo hago convencido, me costó muchísimo. ¿Por qué? Porque este enano que tenemos adentro es muy fuerte. El ego es muy fuerte. Entonces el ego decía, vos tenés la revancha, la merecés. Si ganás, ¿por qué no vas? Y demostrás a todo el mundo. ¿Cuándo lo decidiste? ¿Y qué fue lo que te hizo decir? Lo vengo decidiendo del principio. Fue un proceso muy largo, como una especie de viaje que no terminaba nunca. Y todas las semanas se me repetía en la cabeza. Me sirvió estar mucho tiempo solo. El año pasado viajé seis meses de doce por el mundo y cuatro de ellos estuve solo. Y la verdad que eso me hacía pensar y me volvía a sujetar este enano que me decía, ¿cómo no vas a darle? Mostrales. Y hasta que empecé a darme cuenta, no, no, yo no necesito revancha. ¿No? ¿Y no necesitas revancha? Porque me di cuenta que existe 23 porque hubo 15, 19. Y hubo un montón de cambios que mucha gente vio, sintió. Y que ahora en su ausencia, porque el ejército de demolición tiró abajo prácticamente todo lo que habíamos construido, notó la ausencia y dijo, no, no, queremos esto, queremos volver a eso. Muy interesante esto, Luis. Hace nueve días, vos sabés qué, dicen que le bajó el martillo. Que siempre estaba como que sí, que no, que tal vez, pero que en el fondo no tenía, dice, lo que sentía en la panza en otra oportunidad, que era ese afán de la batalla. Y hay un factor psicológico, Mauricio Macri se analiza hace muchísimo tiempo, desde que fue la época del secuestro. Y hay un factor que tiene que ver con que el reconocimiento que recibía, por ejemplo, en el caso de la FIFA, en el caso de los campeones del mundo, en el caso de lo que le pasó ahora en la Universidad de Boloña, viste, la familia le decía, ¿para qué? ¿Para qué? Claro. ¿Para qué te vas a meter en esto? Yo creo, por los últimos dos años de gestión de Macri, fueron tremendos. No solamente le arruinó la salud, sino que lo afectó mucho psicológicamente. Y yo creo que él se quedó con esa idea, ¿no? Luego habrá calculado, supongo, como buen ingeniero, que lo que tiene que enfrentar el próximo presidente, si gana la oposición, ¿no? Si gana el oficialismo también, pero hoy tiene más chances de ganar la oposición. Va a ser enorme. Bueno, dentro de un ratito vas a llegar con Prat-Gay. Es como, es cinco o seis veces peor que lo que recibió Macri después de Cristina. Cinco o seis veces peor. Y además va a tener una muy fuerte resistencia, porque cada vez tiene más gente inquietada en el Estado. Recién Silvina mostraba que cada vez nombra más gente y más gente y más gente. Vos sabés que hoy, a la mañana, cuando empezó todo este huracán de noticias y demás, me encargué personalmente de llamar al frente de todos, ¿no? A referentes de la campaña, a los gustos, hay que dárselos en vida. Entonces llamé a cada uno de los referentes para preguntar qué sentían con esta noticia. Y están descolocados, porque la lógica del ápero Macri murió hoy. Digo, por más que él sea o quiera ser o siga siendo un referente político como es el presidente. Se acabó la excusa. ¿Qué va a pasar con los debates blanco y negro cuando la película es a color? Bueno, yo creo que va a empezar a bajar el nivel de... O sea, tienen que convertir a ápero Patricia o ápero Horacio o ápero Gerardo Morales o ápero, nombrada Facundo Manes, Macri. Y yo creo que se le está desgastando. Yo creo que Cristina va a perder centralidad. A mi entender, Cristina. Más, está perdiendo cada vez más centralidad. Viste que, pase lo que pase, anuncian discursos, cadenas nacionales o especie de cadenas nacionales. Ya no importa tanto, Cristina. Bueno, yo creo que ahora va a perder más centralidad. Pero Macri habló de la idea de que hay que abandonar el mesianismo y el caudillismo. Que en la Argentina se sale con muchas, con equipos, con gente. Con gente que está mirando este programa, por ejemplo. Mirá. ¿Y ahora estás seguro? Ahora estoy seguro, estoy seguro porque lo veo en la historia, lo veo en que los argentinos necesitamos que se empodere hasta el último argentino con el cambio. Y que no delegue más su futuro en alguien, que es una persona falible. Todos tenemos que ser garantes del cambio. Todos los dirigentes, ¿no? Es el presidente y todos jugamos a ser el hijo que se porta mal. Esa es una situación imposible. Lo que creen. Eso es muy importante. Te cuento un dato de color que a la gente le gusta y a vos también sé. Esta tarde, poco antes de la entrevista con vos, hubo unas empanadas, ¿no? Pidieron delivery de Mi Gusto, que es esta cadena. Carne y jamón y queso, si bien tienen gusto raro. Carne y jamón y queso, muy tradicional. Agua y la gaseja light. ¿Quiénes? ¿Quiénes pidieron? Todo el equipo de comunicación de Mauricio Macri. Fernando de Andrés y también el propio... Julián Gallo, Mora Josami. ¿Estaba Hernán Iglesias Silvia? Hernán estaba, estaba Hernán Iglesias. Estaba Gustavo Gómez Repeto, que es su persona de comunicación. Bueno, y en esas empanadas, ahí tenés la foto. Ahí está. Este es el equipo, habitualmente también está Darío Nieto. Darío Nieto, sí, sí. El de camisa, para los que no sepan, es Hernán Iglesias. Después, en un rato, les vamos a contar el quién es quién, ¿no? Pero son el equipo de comunicación, principalmente del expresidente, del video que grabó, que se difundió en redes sociales. Lo grabó el viernes por la tarde en su casa de Acasuso. Pidieron hoy el delivery para celebrar un poco que no se había filtrado, porque hay que guardar una primicia como esta, que no haya salido en ningún lado. Digo, vos la anticipaste 9.55, a las 10 en punto estaba en la nación.com. Pero digo, no se filtró, estuvo lista. Y qué dijeron, básicamente, que esta era la nueva etapa, que era el comienzo de la nueva era, donde las mochilas, habitualmente en esta época de pretemporada de campaña electoral, vos vas cargado de asesores, ¿no? No digas esto, cuidado con esto, si hablas de la herencia. Por eso cuando lo agarraste a punto caramelo, porque dijo lo que piensa. Sí, y despojado, tenés razón, sin carga en la mochila, sí, efectivamente. Y además, bueno, yo le pregunté porque algunos dicen, y van a seguir diciendo, que se bajó porque no le daban los números, no le daban las encuestas. Mirá lo que respondió. Yo nunca dudé mi relación con la gente. Los dirigentes nuestros, ante tanta agresión que tuve yo después de perder la elección, dudaron mucho. Bueno, es naturaleza humana, digamos, ¿no? Dudaron, pero yo no dudé. Nunca estuve en mi decisión especular con una encuesta. Yo siempre dije, yo tengo que estar seguro que esto sigue construyendo en la Argentina. Así como estoy seguro que construyó haber creado un partido de cero. Bueno, ahí hay varias interpretaciones, ¿no? Esta es la parte, no sé cómo lo ves vos, Luis, tal vez un poco más de zona gris, porque tenés encuestadoras, y no sé hoy quién juzga a las encuestadoras, que le daban muy mal, con altísimo nivel de rechazo. Tenés encuestadoras que lo daban competitivo. No sé cómo lo viste vos. No, a ver, tiene un alto nivel de rechazo, menos nivel de rechazo que el que tiene Cristina, según la zona. Dicen que el Gran Buenos Aires sigue teniendo un alto nivel de rechazo. Pero también es cierto que muchos empresarios y muchos dirigentes le decían, Mauricio, andá, porque en campaña vos te los comes crudos a cualquiera. Y porque además tenés mucho para defender. También es cierto que otros le decían, Mauricio, si vos vas a la campaña, tiene la gran excusa al kirchnerismo para poner un enemigo. Le das discursos, le facilitas el discurso al oficialismo, por más que el apero Macri quede un poco lejos. Yo creo que es un abrazo pesado eso. Mirá, es cuando él en un momento iba a competir con Cristina, antes de la muerte de Kirchner, Kirchner muere y Jaime Durán Barba le dijo, es imposible ganarle a una viuda con empatía y con la economía creciendo. Y él, a pesar de que le había anunciado a todo el círculo rojo, a todo el periodismo que iba a competir, se bajó. Así que yo, a mí no me extrañaría que, y tanto su derecho, que hubiese estado haciendo un cálculo de ingeniero. ¿Por qué no? Me parece bien, no me parece mal. Vos sabés que en un ratito está acá Alfonso Prat-Gall y vamos a preguntar también por esta realidad, la realidad económica y también la realidad de las encuestas. Pero hay un dato, Luis, y está en línea con lo que vos planteás. La experiencia a veces no viene sola, ¿no? Digo, él tuvo su primer tiempo, lo escribió en un libro, y muchos de los empresarios que ahora, la semana pasada, lo llamaban a su celular y le decían, tenés que presentarte, vos sos el único que podés llevar adelante el país, son los mismos que cuando asumió y quiso hacer algún tipo de reforma, miraron primero su metro cuadrado, y nos lo va a decir Alfonso también. Y le decían, lo dijo Macri, ¿no? Salían de la puerta y decían, sí, pero la mía no la tocás, ¿no? Mi metro cuadrado no lo toques, pero sé un gran estadista, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso también forma parte de esta realidad que lleva a la Argentina donde estamos, ¿no? Porque si solo uno mira su metro cuadrado, sin duda te termina pasando lo que ocurre. A propósito de eso, hice una comparación muy interesante sobre el campeonato mundial de seleccionado, todo lo que conllevó, el equipo, Scaloni, el Dibu Martínez, contó que el Dibu Martínez que se agachó, dijo, ¿cuál era? ¿Con qué pierna la atajaste? Con esta, se agachó a darle un beso al zapato, y habló un poco de la foto, y de lo que significan los liderazgos sanos, y no mesiánicos, y no tóxicos. ¿Querés que lo compartamos? Dale, ¿cómo no? La Argentina se arregla si hay un conjunto de leyes que nos hace previsibles. Si los argentinos somos previsibles, somos los mejores del mundo. Por algo pasó lo que pasó en Qatar, que cambia, que para mí es un mensaje divino. Sí, que va más allá del fútbol. No, pero es un mensaje divino, Luis. Yo para mí viví 30 días de los mejores de mi vida, viviendo todo eso de cerca, ¿no? Porque ese grupo humano, con ese cuerpo técnico tan sano, vos viste que te transmiten salud mental. Que están bien de la cabeza. Están bien de la cabeza. No tóxicos. No tóxicos. Y después un líder, el mejor de la historia de la humanidad, el fútbol, y el tipo tiene un ego. ¿Vos lo viste en la ceremonia el otro día en el Estadio River? Él estaba relajado, todos estaban relajados, nadie estaba tenso para ver qué le iba a pasar a él, porque él los hacía sentir que él era uno más. Transmitía tranquilidad. Transmitía tranquilidad. Y el equipo no se resignó a depender de él. No hizo caudillismo. Dijo, nosotros jugamos también, y jugaron, la rompieron Macalister, regresó Fernández, el arquero. Todos jugaron bien. Y todos hicieron cargo de ganar, y todos sufrieron, todos pelearon, todos ganaron. ¿Vos decís que hay un mensaje a la política? Es un cambio de era, es un cambio de época. Es otro momento en la Argentina, es el equipo por arriba del líder. Tengo mosquitos hoy también, Luis. Después de tu entrevista, en Vía Flaminia, que es una heladería, no son chivos esto, una heladería de San Isidro, gran parte de los que estuvieron con él en las últimas horas hablaron e interpretaban sobre... Para, preguntó Macri, ¿a qué hora cierra Vía Flaminia o no? No, 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 no hay Rapanui acá. No, 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 él no fue, no fue, pero hablaban de esta frase que te tiró, de este título, porque se interpretó, y no él, no era el sentido, se interpretó como que hablaba de Milley. Y Milley, cuando vos le preguntás en otra parte de la entrevista respecto de él, te daba una frase, me llevo muy bien, un título también en esa línea, no hablaba de Milley, hablaba de Cristina. Hablaba del liderazgo mesiánico como un concepto de es él o ella, ¿te acordás la frase histórica de Cristina, que la repite en cada uno de sus actos, cuando habla de Néstor y le da toda la liturgia de Néstor, o cuando habla de sí misma con esta idea de proscripción? Pero hay que aclarar esto porque es uno de los puntos que también se va a dejar. Bueno, después habló mucho de economía, habló de, creo que es lo que está en la tapa de la nación, ¿no, José? Exactamente, es el título que tenemos. Pongamos el título de lo que está abriendo ahora, que es la entrevista con Luis Majul, y después, mira, ahí está. Macri habló sobre los tres candidatos de pro, criticó a Massa y advirtió sobre la inflación en un país normal. Esto es una hiper... Escuchémoslo y le preguntamos a Alfonso a ver qué piensa esto. ¿Te parece, Luis? Dale. Veámoslo. Primero, para un país normal, esto sería hiper. Nosotros ya estamos, lamentablemente, cuando uno mira y toma distancia, como yo he tomado estos tres años con toda esta cantidad de viajes recorriendo el mundo, y uno, claro, de lejos empieza a ver el deterioro. Cuando uno está en el lugar, es como el sapo en la olla que te van a aumentar la temperatura y no se da cuenta. Alfonso, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Hola, Luis. Hola, buenas noches, Alfonso. ¿Qué opinás de esta frase? Bueno, ya lo sabemos eso, ¿no? Creo que, a ver, la única vez que tuvimos inflación más alta que la actual en Argentina era hiperinflación. Hay que irse 30 años para atrás para encontrar algo más alto en el 91, y en el 91 estábamos en la segunda hiper de finales de los 80, ¿no? Así que, sí, no hay ninguna duda de que hoy el principal problema económico, más allá de que el equipo de masa esté buscando algunas alquimias con bonos y demás, el problema central es la inflación, lo que sufren los consumidores, los productores, los emprendedores, una inflación galopante con la cual es muy difícil producir, es muy difícil proyectar, y es, yo diría, el síntoma más concreto y más claro de que este modelo se ha agotado y que hace falta algo nuevo, ¿no? Perdón, debas ir a Fabián, quizá porque lo citó Alfonso Prat-Gay, que el cortecito de masa, porque lo habló a masa, ¿eh? Muy fuerte, pero muy fuerte. Lo habló a masa detalladamente. Perdón, José, quería decir algo mientras busca el corte. Está vinculado con esto porque, digo, se refirió también el expresidente al ministro de Economía, un ministro de Economía que también ahora las palabras del expresidente toman otro valor, no digo si es candidato o no Sergio Massa, después de lo que decía Mauricio Macri, ¿lo tenemos? Veámoslo. Massa abusando del poder como está siendo ahora, que yo la verdad que espero, ya que lo citaste, ¿no? Lo que quería decirle es, todos saben lo que opino de Sergio Massa, yo lo llevé a Davos, yo le di una oportunidad de entender cómo era el mundo, de abrir las puertas para que trabaje en la misma dirección que veníamos nosotros y después compitamos dentro de las mismas ideas y él eligió ir para el otro lado. Pero yo le digo a él que está en las últimas de un proceso político, tal vez el peor de la historia de la Argentina. ¿A más a Alexis? Sí, le digo a él, le digo a él, él es parte de eso. Que nos sorprenda, que nos sorprenda a los argentinos teniendo seriedad, responsabilidad en lo que le queda de mandato, que haga realmente algún esfuerzo por bajar el gasto público, que no siga emitiendo esa cantidad de pesos, que no siga manoteando hasta el último ahorrito que le queda a nosotros, a los jubilados, sino a cualquiera para tratar de tapar un agujerito y ver cómo llega. Que realmente haga algo pensando un segundo, poniéndose en los zapatos de un patriota y decir, bueno, voy a actuar como un patriota, que por una vez me va a interesar de verdad mi país y no ver de qué manera me acomodo yo. Entonces le digo que haga que nos sorprenda, que le digo de verdad, Ministro Massa, por favor, sorpréndanos haciendo alguna medida que de verdad sea constructiva para lo que viene. Porque lo único que está hecho ahora, desde que asumió, para tratar de zafar, es inventar dólares, seguir fundiendo el Banco Central, seguirle reduciendo las jubilaciones a nuestros jubilados, porque lo único que ajusta es no ajustar a los jubilados. Y eso es pan para hoy y ame para mañana, por eso se tiene que ajustar. Ahí está. ¿Qué valor toma estas palabras? Digo, pues ya no es candidato, ya no es precandidato. Digo, entonces ya toma otro valor la crítica, ¿no? ¿Cómo lo ves, Luis? Bueno, yo creo que a partir de que toma esta decisión de bajar su candidatura, tiene cierto valor, tiene un valor, yo te diría, hasta incluso superior la palabra de Macri, porque se lo puede ver como desinteresada, se lo puede ver como una especie de orientador y un mentor. Bueno, y él tuvo la experiencia, como Prat-Gay tuvo la experiencia. Cuando Macri le dice a Massa lo que le dice, es porque no es por ahí, perdón, se lo pregunto a Alfonso, ¿no? Me parece que está claro. Sí, yo creo que Mauricio está recordando el inicio de nuestro gobierno cuando vino Massa, lo llevó a Massa a Davos y cuando el mundo no podía creer que había un presidente no peronista que ganaba las elecciones en Argentina y que llevaba al principal referente peronista de la oposición para construir algo distinto, ¿no? Lamentablemente eso no se pudo ordenar en ese momento y creo que desde entonces Massa fue una bola sin manija, ¿no? Primero estando en contra de Cristina y de la Cámpora, amenazando que iba a meterlos a los dos, a Cristina y a la Cámpora presos, y después terminó amontonándose con ellos para ganarle a Macri, ¿no? Un recorrido muy triste y yo hago esta reflexión, cuando el Frente de Todos todavía agita la posibilidad de que Massa sea candidato a presidente, es una muestra contundente de que no tienen candidatos, porque pensar que el ministro de Economía de la inflación de más del 100%, de la recesión, de la ausencia de dólares y del descalabro absoluto de los regímenes cambiarios puede ser candidato a presidente, bueno, es un regalo servido para la oposición y es un recordatorio de que no hay nadie en el Frente de Todos que esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Me estoy acordando ahora, Alfonso y José, de las cosas que dijo Macri, porque me viene a la cabeza, me estoy ordenando. Una de las cosas que dijo es que la vio, fíjate, Fabián, si tenés ese corte, la vio Cristina, no hace mucho, yo recuerdo, porque no, ahora la semana pasada, diciendo que al gobierno de Macri, ella le había dejado miles de millones de dólares de reserva, al Banco Central salían los billetes por las ventanas prácticamente, ¿no? y Macri dijo, pero ¿cómo puede ser que mienta tanto si recibimos un Banco Central con menos 5.000 millones de dólares, si mal no recuerdo? ¿Lo compartimos? Dale, veámoslo. El otro día también me llegó un videíto que la expresidenta dijo en esa ceremonia de derechos humanos trucha que hicieron. Derechos humanos trucha. Exactamente, ellos defienden todas esas cosas, no los derechos humanos de la gente del siglo XXI que no tiene acceso al agua, a la cloaca, a la educación de calidad. ¿Qué dijo? Nosotros dejamos el Banco Central lleno de reservas, dijo. Yo cuando escuché eso digo, pero no puede ser. Había menos 5.000, se habían gastado 5.000 millones de dólares de los depósitos de la gente. ¿Cómo va a decir, eso está registrado en el Banco Central, cómo va a decir dejamos el Banco Central lleno de reservas? ¿Y qué hicieron? No se puede creer. Entonces, te hace mal, ¿por qué? De vuelta, esto te dicen, ¿querés un verso de cerveza, de whisky? Y decís, no, pero acá hay agua. No, no, es whisky. Tremendo. ¿Alfonso? Sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Mauricio, porque, bueno, yo estuve ese primer día cuando nos tocó asumir y los números eran espantosos. Es más, no solamente no había dólares, se habían vendido los dólares que no había con ese truquito de los dólares futuros del Banco Central. Sí, de los dólares futuros. Era realmente una bomba de tiempo gigante y es sorprendente ver que Cristina, bueno, no sé si es la gente que tiene alrededor, qué es lo que la lleva a distorsionar tanto la realidad. ¿Y la bomba que van a dejar ahora es peor? Sí, es mucho peor, Luis, es mucho peor por muchas cosas, pero fundamentalmente en este tema en particular hay mucho más pesos dando vueltas que en el 2015 y hay mucho menos reservas que en el 2015. O sea que ese problema de escasez relativa de dólares es mucho peor y además no es lo mismo una inflación del 25% que una inflación del 110, 120. La indexación, perdón, todos los comportamientos tienen otra, no es lineal, digamos, se aceleran y esto genera muchísimos problemas. Vos ves que en el 2015 fueron casi 3 o 4 años seguidos de inflación en torno al 20, 25%. Ya los contratos estaban más o menos actualizados a ese ritmo de crecimiento. Hoy pensá que un mes que no ajustás un salario, bueno, ese salario cae, su poder adquisitivo cae 6%, y si lo ajustás a los 3 meses, para cuando lo ajustaste durante esos 3 meses lo que perdió no lo recuperás más. Y aparte la situación de las empresas, porque no todas tienen margen como para ir actualizando lo que está pasando con los precios. Bueno, Luis, te voy a despedir, pero antes un dato. Mañana lo vas a tener seguramente a... Hay dos jornadas muy fuertes del mundo del empresariado, tenés por un lado el CIPEC, que es la foto, viste, donde van políticos. ¿Vas a Alfonso mañana alguna de las dos reuniones? Bueno. Pido disculpas de antemano, me han invitado... Estás trabajando. ...con asistencia y estoy trabajando, pero muchísimas gracias. Bueno, CIPEC por un lado y por otro lado, ahora en este momento hay una reunión que está teniendo el expresidente con otros expresidentes de la región. Mañana, a esta misma hora, van a tener una reunión. Seguramente va a ser el orador principal, ya con la cucarda de ser excandidato. Así que, esta información respecto de lo que viene, felicitaciones, Luis. La verdad que me pone muy contento por vos y por todo tu gran equipo que hayas logrado esta entrevista. Muchas gracias por tu apoyo, por el apoyo del diario. Como siempre, en nombre a Fernan Zagué y por la nación más a Juan Cruz Ávila, que estuvo muy...